colorada una vez y no rosada la vida entera. Perfecto. Aún no me llame le voy a decir que sí y voy a ir. ¿Pues? Pero con una condición. ¿Cuál? Que vengas conmigo. Bueno, pues deberían decirte que... que me gusta mucho. Vete pa'l carajo, ¿sabés? ¿Por qué tú me mandaste pa'l diablo cuando yo te dije que tú me gustabas? ¿Qué? ¿Trajera a ti? A una beneficiada del SAP. Necesita pasarse unos días con nosotros. Si insistes en no aceptarla, lo entiendo. Tranquilo. Pero si es así, yo me voy con ella para su casa. Ya, por favor, no me digas más nada. Mira, al final me lo hice. No, Alka. Me lo hice y lo que importa... Alka, soy yo, a Ariel. Mi amor. Mi amor. ¿Tú me oyes ahí? Voy tan lejos de ti Y así, que ya soy inmune a mi soledad. Y así voy viviendo por ti. Y aunque estés tan lejos, tan cerca te puedo sentir. Y aunque estés tan lejos, tan cerca te puedo sentir. Blanca, soy yo, a Ariel. Mami. Con tus ojos yo me pongo faca-faca. Mi amor. Mi amor, ¿eres tú? ¿Tú estás en Cuba? Sí, mi amor, sí. Hijo, pero ¿cuándo tú llegaste? ¿Por qué tú no me dijiste nada? ¿Dónde tú estabas? Pero... Alguien, mira, que te he buscado. Espera, una pregunta primero y otra después. Yo a... Mira, estoy aquí ingresado en el hospital. Estoy con COVID. ¿Con COVID? Sí, 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 pero tranquila, tranquila. Que ya lo peor pasó. Te soy sincero, créeme. Me vi gris con pespuntes negros, pero... No, chica, no te pongas así. Mira, mejor te voy a llamar en otro momento, porque estoy hablando de un teléfono que me prestó el compañero de cuarto y no quiero molestar mucho. Yo después te cuento. Todavía tú estás metido conmigo como un camión en un bache. Muchacha. Mucho más que eso. Yo sigo metido contigo como un gorgojo en un pan viejo. Ay, mijo, que conmigo tú eres. Como un gorzuno. Ya, no seas guanajo. No te preocupes, mi amor. Cuando salgas de aquí, no nos vamos a separar más. Te amo. Te también. Empezó a ver algo mejor. Esta es cabrón. Bueno, muchas gracias. Disculpa la molestia. No, tranquilo. Oye, tan escachado tú viniste que no pudiste traerle un celular. Bueno, trajo un tarequito ahí, pero si eso se le puede llamar celular, vamos a ver cuando salga de aquí si le pongo la línea. ¿En qué tiempo tú llevas afuera? Como un siglo. Un año que prácticamente ha sido una eternidad. ¿Y tú iré hasta entonces por la vida? Yo iré porque me iban a matar en una de las selvas esas, tratando de cruzar. ¿Y eso por qué? Bueno, eso es una historia larga que en otro momento te la voy a contar. Yo lo único que te pido que entiendas es que esa niña necesita ayuda, Marcos. Ok. Lo entiendo. Lo entiendo a pesar de que no me gusta la idea de meter una estreña en la casa. Van a ser solo unos días. Y entiendo también que que tú no tienes ninguna necesidad de estar en otra casa que sabe Dios qué condiciones tiene. Ya que esta también es tu casa. Así que claro, claro que se puede quedar. ¿De verdad? Deleada, mire. Yo puedo perfectamente si usted quiera quedarme sola en mi casa. A ver, estoy enferma, pero tampoco... Casey, tranquila. Aquí todo va a estar bien. Bye. Buenas. Espero que te sientas bien en esta casa. Estoy segura de que así será. Buenas tardes. ¿Qué? Mira, Sabia, ¿tú sabes por qué te mandé para el diablo? Porque lo dijiste de diente para afuera. ¿Y quién te dijo eso? Sí, y si estabas pasándome la mano para ver si yo me relajaba un poco. Pero es que eso es lo que yo sentía en ese momento. Eh... Y después viene la y... No, yo dije, ¿ahora me está enseñando la vocal? No. Yo estoy tratando de decirte que desde hace rato yo... yo siento eso. Sabia, nosotros somos amigos. Pero me enamoré de ti, Lorena. ¿Qué tú quieres que yo haga? Yo no tengo culpa de eso. ¿Tú quieres ser mi novia? No, no, no. No, no. Tú estás chivando, ¿no? Claro que no, mi hija. ¿Cómo voy a chivar con algo así? Pero yo pensé que... A ver, Sabia, mira. Yo te quiero muchísimo. Y para mí tú eres una de las personas más especiales que yo he conocido. De verdad. Pero es que no te veo de esa forma. Eso es por lo de mi mamá. No, mi hijo, ¿qué tiene que ver tu mamá ahora? No, bueno, como ella te miró raro... Tú mismo me dijiste que me olvidara de la gente. Bueno, aquí estamos solos. A ver, ¿qué? Lorena, tú me gustas de verdad. Sabia, y ojalá tú me gustaras así a mí. Pero no. Vaya, eso sería espectacular. Pero no es así. Oye, ya. Y cambia esa cara de renacuado trasnochado. dame un abrazo. Dale. Yo te quiero mucho, mucho, mucho. Y eres una persona especial para mí. De verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué tú me besas las manos? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué pasa, Orly? Que de las manos para arriba yo también tengo cuerpo, Susana. Y te veo insistiendo ahí arriba de las manos, arriba de las manos, arriba de las manos. Pero si es que yo siempre te besaba... Y con los ojos esos entornados, que te conozco. Oye, no me faltes el respeto. Tú me faltaste el respeto a mí. Cuando me dijiste que te gustaban las manos de Marco. Y me lo dijiste, Susana. Aquí, en mi propia cara. Con la mayor de fachades del mundo. ¿Tú te estás escuchando? Pareces un analfabeto. Mi amor. Mi amor, mírame. ¿Tú mismo no dijiste que era Susana que estaba aquí? Era diferente. ¿Tú sabes por qué? Porque disfruto más. Porque soy feliz. Feliz porque... Porque sé que entendiste y que las cosas pueden ser diferentes entre nosotros. Yo también pienso eso. Pero es que todo se jodió, Susana. Cuando decidiste meter a Marco en esto. Yo no metí a Marco en ningún lugar. Quítate eso de la cabeza, Oli. Ay, viejo. O... Ya te lo expliqué. Si quieres te lo vuelvo a explicar. Mira. La fantasía no tiene por qué ser la realidad. ¿No? Si estamos disfrutando. Si la pasamos bien. Si... Estamos conectados. Podemos seguir fantaseando. Sin necesitar más nada. Cuando tú te pones así... Eres capaz de venderle... Hasta duro frío en este momento. Te amo. Te amo. No. No, Luc. Te digo que no. Me voy seguir la transmisión. Ya no... Es decir. No quería hacerlo. Túimmte. ¡Más mal de tu cabeza! ¿Tes tú? Como... No sé. Sí, sí, es terminado. No hablar con tú. Domi, ¿todo bien? No, todo mal, muy mal. ¿Quién era? Mi hijo, que quiere que no siga transmitiendo, que para el canal. Pero bueno, Domi, a ver, si tu hijo te pide que... No, Domi, nada. Yo nunca he sido de quedarme callada. Y ahora el miedo a cuatro imbéciles no me va a dominar. Susana, no. Creo que va a tener que ver mi video. Sí, que espere mi próximo video, que se lo voy a mandar ahora mismo. No, 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 espérate un momentico, eso no es así. Tienes que preparar las cosas, no es aconsejable. Susana, por favor, pon el internet que ahora mismo voy a transmitir. Domi. No, Susana, pon el internet, por favor. ¿Quieres que te traiga un poquito de agua? Sí. Sí, siéntate, siéntate, siéntate. David, ¿pero qué tú haces aquí de nuevo? ¿No te puedo dar por eso? Elia, necesito un favor suyo. Es que como usted es doctora del hospital, yo quería que me ayudara a ver a mi mamá. No, 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 David, eso no es así. Pero es que ella está en terapia intensiva, yo quisiera verla un momentico nada más. En última instancia la vas a ver otra vez con cristal y eso no tiene sentido. No importa, no importa, no importa, no importa, aunque sea así, aunque sea así, por favor. Por favor. Mi amor, me voy para no renueve en el gobierno. ¿Puedes encargarte de Grecia? Claro. Sí, sí, yo sé lo que te lo pregunto a vos preguntar. Oye, es mi beso. ¿Quieres café? No, gracias, no tomo. ¿Y refranco? Tampoco. ¿Refranco, sí? Eso mismo venía a preguntarte. ¿Con fin, qué vas a hacer? ¿Con la foto? Claro. De verdad yo puedo tocar aquí unas puertas y vale la pena porque esa foto... Este me escapa. Oigo. Dígame, adiós. Nos vamos a tener que poner de acuerdo para que no me llames cuando yo esté en la casa. No, no pasa nada, pero es que en el momento justo que me llamaste yo tenía Marcos de frente a mí, ¿entiendes? Es que es complicado, Alexey, y por más que yo te hable del SAF, de los vulnerables, mi cara me traiciona, ¿no te das cuenta? Mi amor, ¿por qué estoy hablando contigo? ¿Por qué estoy escuchando tu voz? Es complicado, Alexey. No, 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 ahora no puedo. Tengo una reunión en el gobierno. Bueno, ¿qué tú estás haciendo ahí? Bueno, ¿estás viendo la foto? No, 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 no tienes que ver nada de mi máquina, papi. Solo un momento que me voy a cambiar. Alexey, ¿qué significa en esa foto? ¿Por qué tiene que significar algo? Bueno. No, 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 yo voy por ahí haciéndole fotos a la gente, a las cosas, y ella está en el camino. ¿Ya? Solo un momento, por favor, que me duerme a cambiar. Y la verdad, yo voy a estar eternamente agradecida con todo esto que ustedes están haciendo. ¿Cuándo tienes otra vez la Kimi? Mañana. ¿Ya que te va a llevar? Supongo. ¿Desde cuándo tú conoces a Jacqueline? Desde que es delegada. Pero un día fue con el muchacho que nos lleva el almuerzo y... No sé, a partir de ahí empezó a ayudarme más. El muchacho que te lleva el almuerzo es Alexey, ¿no? Yo lo conozco. Es el hijo de un amigo mío. Él me quiere mucho. Lo sé. Por el dibujo que te hizo. ¿Un dibujo? ¿Qué dibujo? ¡Oye, Zanaco! Espérate un momento ahí. No, ahora no puedo, viejo, estoy apurado. ¡Oye, apurado! No, espérate. Padre, siempre está apurado. No, siempre no, pero es que tengo que hacer una cosa. ¿Entiendes? Para proveerme la película. Mira. Tranquilo, vamos, sube para que me ayude. Viejo, dale, dale. Pero rápido. Siempre rápido, siempre estás apurado. No, viejo, pero cuando uno está apurado, tú siempre le sales con acto, ¿vale? Vete acá. ¿Esta no eres tú? Sí. ¿Y nunca habías visto el dibujo este? Él me ha pintado otras veces, pero este... Y dice que lo pintó él. Sí. ¿Y cómo es que usted lo tiene? Ni me acuerdo ahora dónde fue que lo vi. Lo que sí dice es que me llamó mucho la atención. Él pinta lindo, ¿verdad? Nadie lo diría. ¿Y por qué usted dice eso? Porque como te dije, es el hijo de un amigo mío y hasta hace poco era un... un niño, como quien dice. Ah, ¿yo le puedo pedir un favor? Sí, claro. ¿Me lo pasas por WhatsApp? Bueno, que es bueno. Buenas de nuevo. ¿Qué te haces aquí, Luz Mela? Vine a decirte que hablé con mi esposo, que podemos vernos esta noche. ¿Tú no podías decirme eso por teléfono? Claro que podía decírtelo por teléfono, pero es que me hacía falta comprar algunas cosas y de paso vine, ¿no? A ver, ¿qué te hace falta? ¿Tienen algún cortadoño? A mí no se vende eso. ¿Y un rollo de cinta adhesiva, de cortay negro, de eso? Menos todavía, no, aquí no hay. Oye, pero parece que yo salí como a la pata, ¿no? Bueno. A ver si por la noche por fin logro enamorarte. Enamorarte. Para lo del trabajo, Laura. Yo voy a conocer a tu esposo finalmente hoy, ¿verdad? Sí, eso creo. ¿Nos vamos entonces a mi casa? No, no, no. Vamos a vernos mejor en el parque donde nos vimos la última vez. Ahí. Está bien. ¿A qué hora? Ajá. Yo voy a continuar con mi esposo y te voy a enviar un mensaje, te pongo el lugar a la hora. Sí, el mismo lugar. Ahí. Bueno, a lo mejor hay que cambiar. Yo te mando el mensaje, ¿me oíste? Yo te mando el mensaje, ¿qué pasó? ¿Dómi? ¿Qué pasa? No sé. ¡Rober! ¡Rober! Dime, ¿estás más de qué? ¡Ay, Robert! ¡Ay! ¡Ay, Robert! ¡Estoy tan feliz! ¡Estoy tan contenta! ¿Y eso? Apareció Ariel. ¿Y dónde estaba metido? Nada, me llamó a un teléfono prestado. Que está en el hospital con COVID. Pero, todo bien. ¡Ay, Robert! Lo sentí como... Como la última vez que nos vimos. ¿Sabes? Como si el tiempo no hubiera pasado. ¿Y mami? Estaba acostada que por la mañana estaba un poco altera y almorzó y se acostó un rato. Voy a aceptarla. ¡Nima! Aquí Dominique Lafon, transmitiendo desde La Habana, Cuba. Hoy, quiero anunciarles el fin de esta transmisión. Quiero cerrar este canal leyendo unos fragmentos de un diario de viaje que he estado escribiendo durante todo mi año en Cuba para mi amiga, para mi gran amiga Cosette. Día uno. Querida amiga, auxilio. Me quedé atrapada en este país atrasado, donde los perros tienen sexo en plena calle y las personas no respetan ni el semáforo. Día 14. Querida amiga, qué calor. No he salido del aire acondicionado ni por un minuto. Y el maldito aparato hace más ruido que las bombas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Por favor, sácame de aquí. Aparte del gimnasio, este proyecto va a permitir montar un área para arreglar electrodomésticos. Cosa que me parece muy buena porque no hay algo así en toda la zona. Igual, Andrés, si la comisión decide montar otro servicio ahí que no sea ese, está perfecto. También es válido. Está bien. Ustedes después tendrán las últimas palabras y les daremos solución. Pero ahora yo quiero decirles a ustedes mi preocupación. Porque, discúlpenme, pero es mi gran preocupación. Si no le damos la posibilidad al compañero Roberto Montagudo de construir su vivienda, que además va a ser con su propio esfuerzo, la tendrá en un futuro. Tiene que vivir agregado porque sí, porque le toca. Entonces, no es justo que espere más de nosotros. Ustedes tienen la palabra. Día 383. Hoy celebré mi cumpleaños con un flan. Me lo hicieron los vecinos con la poca leche que les quedaba. Querida amiga, si queda algo de aquella utopía que tanto soñábamos, está aquí. No me esperes. No me esperes. No me esperes en el próximo vuelo humanitario. Porque me voy a quedar. Quiero saber más. Tengo que decirles que mi amiga Colette, mi gran amiga, no podrá leer este diario. Porque acaba de fallecer víctima de la COVID-19. Querida amiga, sé que estarás en el cielo. Allí nos encontraremos y seguiremos divirtiéndonos como siempre y defendiendo las ideas por las que tanto luchamos. Querida Cosette, te extraño tanto. Y a los odiadores profesionales les digo que voy a permanecer aquí en La Habana, en Cuba, todo el tiempo que me dé la gana. Porque yo tengo mi propia autonomía y siento con mi propio corazón y pienso por mis propias ideas. Y a los odiadores profesionales les digo que voy a permanecer aquí en la guerra. Y a los odiadores profesionales les digo que voy a permanecer aquí en la guerra. De madre, abrir los ojos por la mañana y no saber si cuando llegaba la noche ibas a estar vivo para cerrarlo. O de madre, no saber si vas a ser el próximo a caer en el camino. O pasar. De ser un nombre. O un número. Hay cosas que no se pueden olvidar. Uno quisiera que fuera un sueño. Pero no, no era un sueño. Lo viviste y está ahí. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Vamos para allá atrás. Vente. ¿Qué es, señor? Tú no te imaginas todo lo que había ahí. Todo lo que oí. Y todo lo que no se pudo ver. ¿Por qué? ¿Eh? Mire. ¿Y eso tiene que ver algo con...? Hay cosas que... que influyen, ¿cómo no? Hay cosas para olvidar. Y cosas para recordar. Y eso es... la forma más fácil es esa. Tomaste el cámara equivocado, ¿no? Eh... No, bueno. Cambiar la vaga por la chiva. Eso fue lo que hice. Otro error. Y a los errores se aprenden, mi nieto. Se aprenden. Señor. Esto es un casito de urgencia, por favor. Gracias. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? No. No, para nada. ¿Y en qué estabas pensando? En nosotros. ¿Y qué piensas en nosotros? En que me encantaría que las cosas siempre fueran... lo que somos. Eso está en nuestras manos. No siempre. La vida es una ciencia. Tú tienes como una idea fría sobre eso, ¿no? No. Mi idea fija está en que yo no quiero que esto que estoy sintiendo cambie. Ahí está. ¿Y qué es exactamente lo que estás sintiendo? Te lo tengo que decir con palabras. ¿O prefieres otro lugar y otro momento? No. ¿Puedo sacarlo aquí, por favor? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Me lo hubieras dicho por teléfono. Es que... Hablarte y mirarte a los ojos es mucho mejor. ¿Lo ponías nerviosa? Yo no estoy nerviosa. Estoy molesta. ¿Conmigo? Claro que nada. Para la reunión del gobierno. Bueno, nada. Venía a decirte que... si quieres, mañana te vas a ir. mañana puedo acompañar a... a Gracie y a la Kimmy. Me imagino que debes tener mil cosas que hacer. ¿Harías eso por mí? Claro. ¡Oh, qué lindo! ¿Qué es eso, mamá? Está súper lindo, ¿verdad? Mira. Pegamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando te veas, te vas a caer muerta. La comida está allá en la cocina. Con los distintos ricos y todos... como están. Cuéntame. ¿Qué más te dijo Ariel? ¿Qué te ha contado? Lo mismo que te dije. ¿Y ya sabes cuándo le vamos a dar el arte y eso? Esas cosas no se saben todavía, Robyn. Lo importante es que está bien. Yo pensé que te iba a poner un poquito más feliz. ¿Quién dice que no estoy feliz? No lo parece. Claro que estoy feliz. Si hoy va a irme con la muchacha esa que es un tremendo lío para poder encontrarla. Por supuesto que estoy feliz. ¡Hola! Camarones. ¿Dónde están los mamoncillos? Mamoncillos. Mamoncillos. ¿Dónde están los camarones? ¿Camarones? ¿Qué sé yo? ¿Podemos llamar a mi mami? Claro que la podemos llamar. Pero primero... Usted tiene que comer toda la comida. Dale. Arriba. Repíteme el cuento ese. Pero más despacio. Viejo, es lo mismo el club de garros clásicos de Valencia. Ellos que están allá tienen un mecánico aquí en Cuba. Y están interesados en revisar el carro, en echarle un ojo a eso. Pero el problema es que tu hermana, ella de seis, quieren dejar eso así ya. Sí, sí, pero eso es porque se demoraba mucho el dinero y todo. Pero si el mecánico revisa el carro y certifica que la mayoría de las piezas son originales, a lo mejor todo eso se acelera y se hace mucho más rápido. Dale, viejo. Vale. ¿Vamos a llamar a Anaia? No, no, no. Hermana, no. Tú sabes que... Que ella no, no, no confía en mí. Bueno, ni... Ni tú tampoco, pero... Viejo... Le dame una oportunidad. Aunque sea una vez la vida, vieja. Una sola. No creo, ni siquiera de las piezas. No lo sé. ¡Mmm! Usted es una vida! Sí, sí, soy yo. Oye, Robertico va a pasar allá por la casa. Sí, él está aquí en mi casa. Hace falta que tú le des la llave del carro. para un asuntico que tiene no, no, sin problema es una gestión bueno, nada si dan ahí preguntas tú le dices que me llame yo le explico lo que hay vamos acá ¿qué tal? ¿qué tal? la mentira va quebrando tallos seduciéndote hacia el mar ahogándote en el engaño condenándote a dudar dudar de su vida y pasar las horas pensando que sed podrá renacer otra vez otra vez buenas noches ¿qué tal? tu esposa no vino, ¿no? no, no ya me lo imaginé ¿por qué? yo sé que no esperabas que viniera acompañada pero yo necesito que ahora mismo delante de ella tú me expliques qué es lo que tú te traes bueno, ya yo te dije no, no me vengas con el cuento de la historia y la pedirse a la piscina y los extranjeros no, esa historia está súper mal contada pero el llof pero el llof no es así ¿Tú no has pensado en la idea de ser madre? ¿No te ha pasado por la cabeza? Ya, pero no quiero hablar de un señor. Y eso no es lo que está proponiendo Lombardo. ¿Y eso que no? Entonces, ¿lo van a hacer? Te lo voy a decir a ti primero, porque yo sé que cuando mi mamá se entere va a pegar el grito en el cielo. ¿Qué pasa, amigo? Voy a dejar la universidad. Se busca la policía. ¿Qué pasó? Vemos lo que nos tolió, que hoy somos parte de una obra que nadie aún escribió. ¿Cómo seguir con tanto sol sin salir, sin sospechar que afuera está tu voz? Voy tan lejos de ti, que ya soy inmune a mi soledad. Y así voy viviendo por ti. Y aunque estés tan lejos, tan cerca te puedo sentir. Oh, y aunque estés tan lejos, tan cerca te puedo sentir. Oh, y aunque estés tan lejos, tan cerca te puedo sentir. Te puedo sentir. Oh, y aunque estés tan lejos, tan cerca te puedo sentir. Te puedo sentir. Oh, y aunque estés tan lejos, tan cerca te puedo sentir. Oh, y aunque estés tan lejos, tan cerca te puedo sentir. Te puedo sentir. Buenas noches.